El síndrome de Cyrano de Bergerac hace referencia a un patrón de comportamiento en el cual una persona, debido a una baja autoestima o inseguridad sobre su apariencia física, evita expresar sus sentimientos románticos directamente y utiliza a otra persona como intermediario para cortejar o expresar su amor hacia alguien más. Este síndrome toma su nombre de Cyrano de Bergerac, un personaje de la obra teatral Cyrano de Bergerac, escrita por Edmund Rostand. En la obra, Cyrano, un hombre apasionado y talentoso, tiene una nariz grande, lo que le hace sentir inseguro al expresar su amor directamente a su amada Roxanne. En cambio, ayuda a otro hombre, Christian, a cortejar a Roxanne mediante la escritura de cartas y poemas románticos. En el contexto psicológico, el síndrome de Cyrano de Bergerac se relaciona con la dificultad para expresar abiertamente los sentimientos románticos debido a la percepción de defectos personales o inseguridades.